En los sectores había los defensistas de la juventud aprista peruana, que es muy importante, había los defensistas de los sindicatos apristas, una vez incluso Chaluris estuvo responsable en el año 47, y estaban los defensistas que estaban organizados en las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. El APRA siempre tuvo mucha facilidad para ingresar a nivel de la suboficialidad y los mandos bajos de las fuerzas armadas, entonces a nivel de policías, a nivel de marinos, y siempre hemos tenido problemas para entrar a los mandos intermedios y sobre todo a los mandos superiores, salvo ahí la torre que tenía contacto con militares, y a partir de eso establecía potenciales acuerdos con los refugios armados dirigidos por militares. Bueno, eso es un poco la estructura. En el caso de las insurrecciones apristas, los documentos clandestinos que he leído y analizado, que ellos tenían un solo objetivo, hacer la revolución. Y la revolución para ellos era una revolución violenta. ¿Por qué? Porque la naturaleza del régimen político lo aseguraba. Entonces había una estrategia, una táctica, una organización, una estructura de mando. Pero paralelamente estaba la manera como haya la torre veía el problema. Haya desde 1928 hasta 1954, en todo ese periodo de tiempo, siempre apostó como una opción insurreccional, pero que siempre estuviera dirigida por militares. O, en todo caso, digamos, que sea una suerte de alianza diferente entre el aparato militar y policial propiamente dicho, y los defensistas apristas. Obviamente eso crea una suerte de tensión continua, permanente, y eso se expresa en muchas acciones. Una de ellas es el 48. Entonces, este, eso es un punto muy interesante, porque nadie en la historia de Lambra, por ejemplo, lo desarrolla. Uno, si uno revisa los, los, a punto de la biografía de Lambra, de los Almas Ángeles, uno no encuentra eso. Si uno revisa los tristornos de Roy Soto, Víctor Raúl, tampoco lo encuentran. Y los encuentran con Felipe Cosío de Pomar. Pero sí hay otros textos que no tienen, de repente, tanta disfunción, pero que sí o no están ahí. Entonces, el aparato militar, el del partido, este, tiene, que tiene ese tipo de estructura, esa estructura de mando, esa forma de organizarse. Tienen inclusive, llega a un nivel tanto de organización que tienen semifábricas, que, donde, digamos, arreglan munición, arreglan, este, digamos, instrumentos, este, hay incluso, de, este, importación de armamento de Bolivia. Si uno lee, por ejemplo, el portal Bangor-Raprista ha colgado en las redes, que es un documento que sacó el Ministerio de Gobierno de Policía en la época de Odría. Uno encuentra que habían fábricas, ¿no es cierto?, donde se producía este tipo de armamento. Claro, que era un armamento, pues, este, muy simple, ¿no?, comparado con armamentos de los militares. Pero había todo esto. Entonces, este, la Secretaría de Social Defensa mantiene ese tipo de esquema, de tradición, de organización, ese tipo, ese objetivo de hacer la revolución por la vía insurrecional armada. Y siempre, cuando hubo estos intentos de hacer insurrecciones, pero con alianza con los grandes generales, los planes, que es el gobierno de Camiloni, siempre había tensión, ¿no? Siempre había tensión, siempre había roce. Y cuando sucede lo 48, por ejemplo, es un caso muy interesante que les dirán dica esto. Aya reúne al gobierno de Social Defensa y dice, miren, tengo dos candidatos para que sea el Secretario de Social Defensa. Este es el compañero Lucho Geiza y este es el compañero Pedro Muñiz. ¿A quién eligen ustedes? Y ellos eligen, obviamente, a Muñiz. Pero los compañeros, este, nominalmente Muñiz era el Secretario de Social Defensa, pero los compañeros, este, deciden, este, no hacerle caso. Se manejan de manera totalmente autónoma y independiente. Y por ejemplo, en el 48 ellos deciden que quien dirige la insurrección armista del 48 es el papelero César Enrique Parlo, que era un compañero, este, que había sido congresista, que había sido desterrado en el trateado de Chile, que era un coronel de ejército, y que uno de sus sobrinos, justamente el coronel de María Aguila Pardo, ¿no es cierto?, que muere en situaciones todavía no muy claras, este, iba a jugar un papel muy importante como la persona que iba a aglutinar la insurrección justamente en la marina. Entonces la insurrección en el 48 tenía toda esta estructura. Y lo que pasó después, este, con todas las idas y venidas, este, las desavenencias, resentimientos por un lado y por otro lado, acusaciones por aquí y por allá, quizás sea uno de los momentos más tristes del partido. Juan Aguilar de Pich, no sé si antes a conocer, Juan Aguilar, de la JAP, del Callao, por ejemplo, saca un librito donde hace su historia de la JAPista y cómo participó en el 48, pero hay una segunda parte que están los testimonios. Y el partido, a partir del 48, como que se rompe, ¿no? Hay una suerte de división en donde, por ejemplo, en las prisiones era tal la situación de separación en el partido que los apretas se veían en dos. La gente que era del comando de defensa inclusive dormían entre ellos en un pabellón y en otro pabellón estaban los compañeros del partido, el partido oficial que se veía en las ordes de Víctor Raúl. O sea, el 48 es un acontecimiento que hay que reobservarlo, a partir de todos los años que han transcurrido, creo que hay que mirarlo de otra manera, de manera distinta quizás como se ha presentado, tratar de reivindicarlos a gente que estuvo ahí presa. Y a mí me gustaría, por ejemplo, que en un local del partido existen las figuras de Águila Pardo, con el repardo de muchos de los jóvenes de la FAS que estuvieron ahí, de la HAC, que nadie lo menciona, que la gente los ha olvidado, porque no solamente Soltaneda, como hemos visto, y creo que estamos yendo de una manera, de repente, un poco lenta hacia eso. Yo enseño ciencia política en la Universidad Villarreal, y cuando tú ingresas a la Universidad Villarreal, ves ahí una placa, o sea, antes de ver el busto de Raúl de la Torra, ahí hay una placa recordando a todos los martes afristas del 48. Entonces, ellos hasta hace unos pocos años se han estado reuniendo. Hay un compañero, Ponce Féllez, en el Callao, que saca un semanal, se llama 3 de octubre del 48, que era secretario de Defensa de la Cojeto de Torrista Peruana en el Callao. Tengo un amigo, con mi promoción, que cuando pasó aniversario del 48, el año pasado, sacó la relación de 300 compañeros, que eran marineros, crumetes, suboficiales de la Marina, que fueron juzgados por ser apristas, que fueron separados de sus cargos y después intercelados. Entonces, yo creo que estamos ahora en una coyuntura que es importante pensar en una nueva historia del APRA, una nueva historia del APRA que reivindique al APRISMO popular, que diga las cosas como fueron, que reivindique mucho los testimonios, que no sea un APRISMO donde solamente sea la historia de los líderes, de sus grandes discursos, sino que tome en cuenta la APRISMO común y corriente, que reivindique a esos cientos de jóvenes que fueron defensistas del partido, que entregaron su vida, que por su opción política, por su opción revolucionaria, sus familias fueron muchas veces destruidas, divorcios, pérdidas económicas, separaciones, torturas, violaciones, jámenes y nadie los recuerda. Es por eso que cuando Francisco me habló de este homenaje me dio impresión extraordinario y creo que estamos un poco apuntando hacia eso. El año pasado, Vanguardia Prista organizó por primera vez una actividad de homenaje a los compañeros del 48 y descubrimos que en los chalacos, sobre todo por el tema de la Marina, por el tema de Real Felipe, jugó un papel muy importante en la Juventud Prista peruana y muchos compañeros como Campos Lama, como Humberto Vera La Rosa, había, su labor era tomar a Real Felipe y yo creo que, este, esperemos que todo esto apunte a pensar una historia en la plaza distinta, como decía, donde se reivindique y se valore el enorme sacrificio de compañeros y compañeras que lo dieron todo por el partido y que los libros de historia del partido, sobre todo de la época del 48, quedaron olvidados. Y reivindicarlos, recordarlos, atesorarlos y decirles que las nuevas generaciones y que la historia del partido los reconoce y les brinda su admiración, su afecto y su cariño, porque lo que ellos hicieron fue muy importante para nosotros. Tan importante como el 32, que es un acontecimiento épico, no hay ningún pueblo en América Latina, ni en la época de la Faraundo Martín de Salvador, que una ciudad haya sido atacada por tierra, haya sido atacada por mar y haya sido atacada por aire, quizás el único caso en el mundo sea Guernica, la época de la República Española. Turquillo, obviamente, tiene un rol importantísimo. Entonces, hay gente que se retró el partido, por ejemplo, Ciro tuvo una relación muy intensa con Orrego, discípulo de Atenor Orrego, y al mismo tiempo tenía mucho cariño a Búfalo Barreto. Justo Ciro estaba preso cuando los compañeros después tomaron los novas, ¿no es cierto?, lo sacan de prisión. Entonces, Turquillo es importante, sí es claro que es importante. Yo pregunto, ¿por qué no recordaba y reivindicar también en el 42? Muchos jóvenes, apristas, dieron su vida, se sacrificaron y apostaron por un guiriano.